hola amores aquí estoy de nuevo hoy voy a haceros un vídeo de un té con manuela aquí tengo mi té me lo voy a ir tomando no sé deciros ahora mismo el té que marca es ni nada porque me lo ha hecho fátima y la verdad es que no no le he preguntado lo que ha hecho bueno hoy quiero contaros algo que me ha pasado que me ha pasado esta noche os voy a decir yo muchas veces que además que lo que ya os lo he dicho alguna vez tengo sueños como un poco premonitorios o sea como sueños que me avisan de algo de que va a pasar algo o sueños que pues eso de algo inminente de algo que va a pasar inminente me ha pasado muchas veces en la vida muchas veces desde sueños de no sé sueños de soñar que un conocido nuestro se iba a morir ya y al rato llamarnos para decirnos que había fallecido hasta sueños de soñar que me iba a quedar embarazada y que va a tener una niña y así fue en fin muchos sueños muchos un sueño que soñaba mucho que me iba a tocar la lotería con un número específico no me tocó la lotería pero sí el significado de ese sueño bueno pues os voy a contar lo que he soñado hoy que me tiene un poco todavía angustiada muy angustiada porque ha sido un sueño horrible yo últimamente tengo muchas pesadillas muchas fui al médico y se lo comenté que no podía dormir o sea que me despertaba con una angustia de estas que te tienes que agarrar el corazón y todo y el médico me dijo que se llamaba periodo de duelo y que eso pasaba mucho pues cuando pues cuando había un fallecido en casa muy cercano en el caso este sería mi madre no y bueno pues quitando esas pesadillas que que tengo últimamente pues hoy he tenido un sueño angustioso muy 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 angustioso he soñado que estaba en mi antiguo piso perdón en mi antiguo piso y y qué bueno estaba haciendo la comida tenía sartén en el fuego entonces alguien llamaba a la puerta yo salía al relleno de la escalera y se me cerraba la puerta con una corriente de aire entonces yo no llevaba móvil no llevaba llaves no llevaba nada el niño estaba dentro y yo le decía que me abriera la puerta y el niño no era capaz de abrir la puerta no no podía entonces yo empezaba a sentir como mi casa se empezaba a quemar porque la sartén estaba en el fuego entonces como empezaba a quemarse el niño gritando yo no o sea no era capaz de abrir la puerta el niño yo por más que le decía bueno tranquilo escúchame escúchame para que pudiera abrir la puerta no podía abrir la puerta no había nadie a quien pedir socorro o sea un sueño agobiante angustioso 100% o sea una angustia vital completamente vital el niño dentro en la casa quemándose bueno y yo sin poder hacer nada yo pegándole patadas a la puerta y sin conseguir ni entrar ni abrir ni nada entonces tal era la angustia que tenía que me levantar me despertado me despertado con una angustia horrible horrible esto serían las nueve de la mañana más o menos y os digo una angustia me latía el corazón a mil me tenía que quedar un momento sentada en la cama porque es que estaba pues eso que si me levantaba yo pensaba que me iba a desmayar de la angustia que tenía encima bueno pues me he levantado y he ido a hacer pis al cuarto de baño la secretaria por supuesto detrás mía detrás mía porque la secretaria duerme duerme conmigo entonces detrás mía entonces yo he terminado de hacer pis me he ido a la puerta de mi casa y se la he abierto a la secretaria para que saliera y mi rutina normal de cualquier día normal sería pues eso levantarme y me levanto saco la secretaria voy al cuarto de baño me aseo me preparo y después de haber hecho todo eso después me voy a la cocina bueno pues hoy era tal angustia la que tenía encima con el fuego que se había originado que me he ido directamente a la cocina no he ido ni a searme ni me he quitado la bata ni el pijama o sea nada y me he ido directamente a la cocina directamente y cuál ha sido mi sorpresa que cuando entró en la cocina me ha dado un olor a quemado tremendo porque se estaba quemando la olla en fin a esto de salir ardiendo qué ha pasado pues mira lo que ha pasado es que no vamos siempre fátima se levanta antes que yo siempre porque claro hay que llevar el niño al colegio entonces el fátima se levanta para el desayuno del niño se arregla ella bueno y pone a cocer la pasta de mis perritos ya os he dicho muchas veces que yo mis perritos les doy de comer su pienso y también les cuezo un poquito de pasta de fideuá que os lo he dicho muchísimas veces de fideuá y todos los días entonces fátima normalmente pone la pasta a hacer y mientras ellos desayunan la pasta ya se ha hecho la apaga y así los perritos cuando desayunan por la mañana cuando comen por la mañana ya la pasta no está quemando no está un demasiado caliente bueno pues cuando yo he entrado en la cocina como os digo me ha dado un olor a quemado tremendo porque fátima el carnaval es el niño tenía el desfile de la actuación de carnaval del colegio se ha ido corriendo salió con las prisas se ha ido antes y se ha dejado la olla de la pasta está puesta y no se ha acordado y encima puesta a toda potencia a toda potencia no se ha acordado apagar el fuego entonces yo cuando entró a la cocina rápidamente he quitado la olla de que estaba ya os digo o sea abrazado abrazado un poco más y obvia que yo ya hubiera prendido por completo pues bueno he quitado enseguida la olla del fuego y en el mismo momento he pensado madre mía y el sueño que he tenido ha sido para decirme lo que iba a pasar en mi casa o sea para avisarme como diciendo despiértate porque va a pasar esto si no te levantas entonces solamente pensar que si yo me quedo diez minutos más en la cama a que yo hubiera terminado prendiendo fuego o sea me ha entrado una angustia pero una angustia que vamos de saltarse me las lágrimas o sea de decir ha sido un sueño avisándome de que iba a pasar algunos diréis buenos porque ha solido a quemado tal no 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 para nada la puerta de habitación cerrada no olía nada en absoluto en el pasillo no olía a quemado ni nada por el estilo o sea nada la secretaria estaba tranquila o sea no no estaba nerviosa inquieta ni nada de eso porque no se olía a nada pero ha sido abrir la puerta de la cocina y bunda del bofetón sd de no de churroscao no ve quemado 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 por lo tanto el pánico que me ha entrado el miedo que me ha entrado y al mismo tiempo el agradecimiento al no sea mi ángel de la guarda a mi madre a mi padre a quien sea y que me ha hecho tener ese sueño para avisarme y decirme levántate además un sueño súper angustioso porque ya os digo se estaba quemando todo y el niño dentro y yo no podía abrir la puerta ni ni nada por el estilo o sea en ese momento he dicho madre mía otro más y otro más cuando sólo con todo a mi marido mi marido flipaba o sea flipaba porque como a mí me ha pasado ya muchas veces os digo muchas veces pues vamos alucinante cuando fátima ha llegado pues le he dicho hija te has dejado la lumbre puesta hay mamá me dejaron un repuesto y tal encima ha tardado mucho más de lo normal por el colegio por los disfraces y todas esas cosas pues imaginaros o sea aquello hubiera sido el no va más o sea se hubiera prendido por completo la cocina por completo entonces pues nada pues os quería contar esto o sea os quería preguntar alguna vez habéis tenido algún sueño así premonitorio un sueño de estos que os está avisando de algo porque yo he tenido muchos muchos y este ha sido uno más o sea uno más que me ha dicho incluso ya levántate ya tiene que ser inmediatamente y no no te vaya no te vayas a peinar a cepillarte los dientes a lavarte a vestirte no no a la cocina a la cocina si no entro en la cocina amores no me doy cuenta no me doy cuenta para nada y para nada porque no 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 percibía el olor o sea no me daba cuenta del olor por lo tanto pues sí algunas veces tengo sueños premonitorios muchas veces y este es uno más para poner en la lista no sé tendré que llamar al Iker Jiménez o algo por el estilo no lo sé o sea que nada que os parece llamarme loca llamarme bruja llamarme lo que queráis o sea lo que queráis no tengo poderes no no sé leer las cartas no sé leer una bola del futuro no tengo poderes no nada por el estilo pero sí que de vez en cuando tengo esos sueños y lo tengo desde pequeña o sea desde pequeña de vez en cuando un sueño es una cosa y esa cosa pasa o esa cosa que está soñando te avisa de que va a pasar algo no sé qué opináis pues esto lo que me ha pasado pero desde luego me tiene hoy estoy con el alma en un vilo o sea estoy pues eso tengo un día hoy chungo 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 pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y me comentéis si alguna vez os ha pasado algo por el estilo besitos amores chao y 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